Lo llaman el deporte criollo chileno. Para muchos la demostración máxima de la habilidad del huaso con su caballo es un evento de muchas tradiciones y muchos pasatiempos. En el año 1962 el rodeo fue declarado como un deporte nacional de Chile y actualmente es el segundo deporte más popular después del fútbol. La historia rica ha transformado el rodeo de muchas maneras y ha hecho del rodeo una pasión. La conexión entre el jinete y el caballo es algo mágico. Fanáticos y huasos viajan por cientos de miles al rodeo cada año. El principal trabajo de los huasos es darle buen cuidado a sus caballos. Por esa razón el presidente del club de huasos Paine nos dará una explicación contándonos paso a paso el cuidado que él mismo le da a los subios. Bueno, aquí lo primero lo que usted vio es que yo saqué los caballos, una buena limpiada, después el training que tienen que tener los caballos todos los días a trabajarse, a los parces, para que estén, esto es igual que un futbolista, el caballo tiene que estar en training todos los días, a los parlos, trotarlos, andarlos, así que yo a eso le hago. Estas son las pesureras del día, para que los caballos estén descansando aquí sueltos, porque no me gusta nada mucho tenerlos amarrados. Y le tengo acá uno, su pesurero. Acá está la otra. Ya tiene sus comidas, que en la mañana tempranito le limpie y le echo sus comiditas, para que tengas para el día. Yo más o menos empecé como, bueno, de peticero, harto tiempo, diez años de peticero. Y de ahí a poco, empecé a correr, a fijarme en la gente más, en la que saía más, y tuve con unos jinetes bien buenos, que me enseñaron harto. Entonces, ahí ya los dedicamos a estos, pero ya llevo cuantos, por decirle unos cuarenta años en estos de los caballos. Mis caballos, que me costaba mucho tenerlos, pero bueno, al final ya, están los regalones, están los dos, son míos. Y tenemos rascados también, con esta colleta de caballos, el rayo y el trueno. Así que, con mi compañero Polito, donde vamos a ir ahora, vamos a ir a echar una toquedad de ahí. Pero bueno, lo primero aquí es limpiar los caballitos, dejarlos, hacer la pega de peticero. Hacimos la pega de peticero y de calomador de caballos, de arreglador, mejor dicho. El cuidado de los caballos es fundamental aquí, con nosotros, los que ponen los caballos los cuidamos mucho. Esto, para que la gente vea que estos son los regalones y el cuidado que uno les tiene es mucho. Yo, los caballos, los caballos mucho. Me doy buenas comiditas. Por ahí tengo un jardito, en el cuarto, en la pezabrera. Y aquí está la pezabrera donde alojan. En la noche, acá, ve, cómo puede ser. Bueno, hay que limpiarla un poquito después, pero está recién salido ahí. Y me gusta el rodeo, porque lo he practicado muchísimo ya. Aquí este deporte es muy sano. Aquí usted no puede, digamos, al mismo jurado, al que está jurando un rodeo, la máxima disciplina en este rodeo, en este deporte de rodeo. Hay mucha disciplina. Bueno, aquí usted ve, estas medallas, con logros del rodeo. En toda mi trayectoria de corredero, me ganamos todo esto. Hay unos trofeos con él también. Así que, hay varias. No sé cuántas habrán en este momento, pero hay varias que me ganaban. Estos son puros rodeos. Todas estas medallas que ustedes tienen. Estoy agradecido del rodeo, porque me ha dado harto, harta satisfacción y todo. De los caballos, que mi hijo lo criamos, lo educamos con los caballos. Entonces, le debo mucho a los caballos, al rodeo en general. Bueno, el año pasado nosotros quedamos cuarto en Rancagua, en la final. De Ferocan, porque nosotros corríamos para la Ferocan. Bueno, el objetivo de todo es ser el primero. Así que, gracias a Dios, hasta aquí hemos andado bien. Y, bueno, gracias a mis caballos que tengo, puedo practicar lo que me gusta. Aquí estamos cargando los caballos para ir a hacer una comida. El amigo que me conozco. 9.30 de la mañana, y nos dirigimos a la medialuna de don Apolonio Fernández. Donde don Oscar Retamal y miembros de la Ferrocamp se reúnen a topear y entrenar sus caballos para luego poder correr preparados en el rodeo del fin de semana. Aquí estamos en la peçonera de mi compañero, Apolonio Fernández. Que él anda atopiando para ahí, pero va a llegar luego acá. Aquí estamos haciendo el trueno, ahí está, o sea, donde lo atopiaba. ¿Cómo prepara sus caballos previos al rodeo? Bueno, una previa preparación se toma del, yo pienso que de un mes antes. Bueno, hay personas que lo toman de antes. Prácticamente depende de la edad, del caballo y todo. Si el caballo es más maduro, necesita menos trabajo. Si es nuevo, un poco más. Pero yo creo que con un caballo maduro, con un mes, de ahí para arriba ya estaría preparado en condiciones para el rodeo. ¿Y el cuidado que usted le da a los suyos? Bueno, un cuidado de cuidarlo en el invierno, encerrado con su comida pertinente, fardo, avena, pele, alimentos que se compran. Y una buena peçonera, un buen cuidado finalmente en los meses de invierno. ¿Lo que a usted más le gusta de este deporte? A mí me gusta todo lo que es tema, palabra, rodeo. El topeo, la preparación, ir al rodeo en sí. Uno se alegra cuando le da bien, a veces se pone triste cuando le da mal, pero el rodeo sigue, después viene otro rodeo y sigue la temporada. Generalmente uno lo hace por compartimiento, con sus compañeros de club, con otros compañeros de otras asociaciones, de otros clubes. Es un rodeo de amistad, más amistad que competencia. Por ese lado lo veo yo. La espuela no es para machacar el caballo así. La espuela, ahí. Este es un apoyo para el caballo. No es para pegarlo. Entonces uno, si el caballo va puesto en la postura, atravesado, uno lo apoya ahí. Por la espuela. ¿Qué era lo que le está haciendo al caballo ahora recién? Subándole el cuello y la lucha para que baje la lucha. Sube quien me pasa los pelo, y tiene más ruinado de la mano. ¿En qué consiste el topeo, lo que ustedes están haciendo ahora? Consiste en poner el caballo en la postura del toro, para que corra bonito en la cancha, y se adapte con el toro. ¿Qué sintieron ustedes dos en particular al llegar a la media luna de Rancagua? Feliz, es una cosa inesperada para uno y muy feliz en llegar con mis compañeros. Y otra cosa que nos hicimos a hacer, acompañar a la gente, muy feliz. ¿Espera llegar de nuevo este año? Que nos acompañe a la suerte, vamos a ir. ¿Cuál sería su mensaje para las nuevas generaciones del rodeo? Que no dejemos de lado este deporte tradicional, el deporte tradicional, que es tan re bonito. Y bonito que la nueva generación siga participando para que no muera esto. A pesar que nunca va a morir. ¿Para usted qué es lo positivo de esto del rodeo? Es cuidar el ganado, los animales, los caballos, el cariño que tienen los animales. Y cuidarlo, es muy gratificante para hoy. Muchos rodeos para mí. Bonitos, muy bonitos. Le gusta mucho. El niño que siempre lo ha seguido con mucha dificultad, pero hemos salido adelante. ¿Cómo se metió usted en el mundo del rodeo? Con medios propios. Medios propios, de a poquito. Siempre saliendo de abajo. Lo que más me gusta de este deporte es la gente. La gente muy educada. Y la amistad que hay entre nosotros. Yo llevo como 14 años. 12 años trabajando. ¿Y cómo se inició en esto? Aquí yo por tema de trabajo llegué aquí donde, en Apolonio. Empecé a trabajar con él. Y fuimos aprendiendo cosas que fueron nuevas para mí en el tema del rodeo. Porque yo de esto no tenía conocimiento. Y aquí he aprendido hartas cosas que son fundamentales para el deporte. ¿Cómo llevan las críticas de las personas que no les gusta el deporte? Bueno, yo entiendo la posición de ellos y espero que ellos entiendan la posición de nosotros. Porque a lo mejor ellos no tienen ni idea de lo que significa el sacrificio, el esfuerzo de trabajar, cuidar caballos. Un gasto, o sea, que de repente cuesta mucho. Y ellos no entienden esa parte. Pero yo les respeto la posición de ellos y que nos dejen trabajar tranquilos nosotros. Nosotros con ellos no tenemos nada en contra de ellos. Tampoco deberían tener nada en contra de nosotros. Llegó el día domingo y nos dirigimos hacia La Esperanza, en el sector de Longaví. Donde en estos momentos se está realizando el rodeo donde don Oscar Retamal y don Apolonio. Distintos miembros de la Ferocam están compitiendo. Bueno, estamos acá en el rodeo en el sector de Longaví. Y el presidente del club de Guaso España nos hará un recorrido por el rodeo. Vale, entrevistaremos a ciertas personas acá en el rodeo. Mire, aquí estamos con los integrantes del club Paine. Bueno, yo como presidente. Les dejo abierto para que les haga consulta. Y puedan saber la opinión del corralero y cómo viene el rodeo. Buenas tardes, ¿su nombre? Bueno, buenas tardes, Víctor Sepúlveda. Para usted, ¿cómo se inició en el rodeo? Bueno, la verdad que este tema viene de familia. Por parte de mi abuelo, de parte de mi mamá. Y por parte de mi papá también, que a él siempre le gustó el tema de los caballos. Y le doy gracias a él por el tema de hoy día, que él se sacrifica con el tema de los caballos. Yo, la verdad, subo a caballos a correr. Y todo esto es para él, la verdad. ¿Y para usted qué significa el rodeo en los años que llega? Bueno, como le comentaba anteriormente, en la primera pregunta, el rodeo es, bueno, para uno es algo bonito, que se disfruta en familia. Y gracias a Dios me ha andado bien, así que bien conforme con el tema. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jamin Pacheco Calo. ¿El primer acercamiento al rodeo que hiciste? ¿A qué edad aproximadamente? Un poquito larga la historia, pero se lo voy a resumir. Yo cuando era chico salía a vender maní. Una familia bien humilde. Y a los rodeos, y siempre mi sueño fue andar a Río Uncabaño. Y correr el cara dentro de la media luna, por el cual lo pude cumplir cerca de los 30 años. ¿Y cuántos años lleva aproximadamente esto? Llevo ya 13 años. 13 años aproximadamente corriendo a la vaca. ¿Y qué significa para usted todo esto? Yo soy una persona que lleva en el campo. Siempre he dicho Dios. Primero ama a Dios. Mi madre, mi familia. La cueca y el rodeo. Soy guaso hasta los huesos. ¿Cuál es su sensación al ser hija de corralero? Uy, ya está. Es un orgullo tremendo para mí. O sea, mucha gente ya sí igual está en contra de esto, pero no sabe lo que hay detrás. Hay mucha gente trabajadora, humilde, que lucha por sus caballos, por su campo, por su tradición. La verdad es que es súper bonito esto. El rodeo, o de la señora animalista, me gustaría realmente hacerle la pregunta a ellos, a ver si saben cuánto vale un fardo, cuánto vale un saco de alimentos de perro. O sea, ellos saben el número de un veterinario para llamarlo, para cuando nosotros mismos tenemos un caballo enfermo. Yo mismo tuve el día miércoles, mi potro enfermo, dos veterinarios para los pies del caballo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay un cuidado, el guaso no se va a acostar tranquilo si el caballo no está comido, si no tiene buena cama, si no tiene agua. Entonces hay un cuidado que la gente de afuera no lo ve. La gente lo ve aquí dentro en la medialuna, lo ve compartir en familia. Pero ellos no saben lo que hay detrás de esto. Hay un amor del caballo. El caballo no es tan solo un animal para nosotros. El caballo pasa a ser parte de la familia. El caballo es uno más. Por lo mismo le digo yo, yo a mi caballo le hice un funeral. Y eso lo hacen pocas personas. Son personas que realmente queremos los animales. ¿Quién significa usted el rodeo? Un deporte muy maravilloso. Porque mi papá lo corre. Y desde chica siempre hemos estado en esto. Y como es algo familiar, es muy hermoso. No es como lo ve a la gente de afuera y piensa que es puro maltrato. Sino que algo familiar es muy rico. ¿Usted cómo ve el tema del rodeo? ¿Cómo cuida de sus animales? ¿Eso es lo fundamental de esto? Bueno, mire, el rodeo para uno es una pasión en primer lugar. Es algo que no duerme uno ni lo deja dormir. Pero en el fondo uno, el cuidado de los animales es diferente a como la gente lo mira de afuera. Porque uno los animales los cuida, igual que yo, si tuviera un niño chico, un perrito, un gatito en la casa, una mascota, uno cuida a sus animales. Los quiere, los cuida, los lava, los limpia. No los castiga. Porque si uno castigara, si uno castigara el caballo, el caballo se arrancaría de la pesebrera de uno para afuera. Uno los cuida. Los animales, igual, el topeo, uno lo hace al chanco, el chote, el galopito. Y no arrastrando el toro, haciéndole nada, todo con suavidad. Y eso, el rodeo es parte de la familia de uno. Aquí esta cosa es familia. ¿Vocho la familia vayan? Claro, no es como que usted diga... No es como que usted diga, no, ellos andan pasándolo bien solos, andan festeando. No, aquí uno va con sus familias, sus señoras, sus hijos, sus niños, todo refleja el rodeo. Todo apoyando. Y todo apoyando el rodeo. Es más que el rodeo está difícil hoy en día en cuanto a ganado y en la parte económica. Cuesta. Y los animalistas también que nos están golpeando duro a veces. Sin mucho tener conocimiento de todo lo que hay detrás. Para poder sacar a cabo un rodeo y el cuidado de los caballos. Los cuidamos como hijos. Como hijos. Así que tratamos de darle lo mejor posible el cuidado, mantención. Y tratar de salir bien. Andar bien siempre, bien presentado. ¿Qué le diría usted a las nuevas generaciones? Bueno, que aprendan. Aprendan a correr, a tratar los animales bien. Y eso es bueno, porque yo le digo, yo creo animales, arrendo animales también. Y yo sé que no es un maltrato, porque yo fuera un maltrato no arrendaría a mis animales. Bueno, acá tenemos dos ejemplares de nuestro corral, donde salimos a competir y a correr. La vaca, como se dice, contento de compartir con los amigos, ya que es un deporte sano. Hoy en día se ha vuelto mucha competencia, pero uno aquí como ven, todos, todos estamos en familia compartiendo. Y compartiendo con los amigos. También cuidamos con fardos, cubos de alfalfa, avena y también con algunos medicamentos que son a tomar. Siempre apoyado por un médico veterinario atrás. El rodeo es, primero, en nuestro deporte nacional. Es un deporte que ya tiene, desde cuando se ha real ganado, en los llanos de Santiago, con la ciudad de Gustavo Mendoza. De ahí empieza nuestro rodeo. Entonces, imagínese la cantidad de tiempo que tiene nuestro rodeo. Entonces, por lo tanto, hoy día forma parte de nuestra tradición, una de nuestras tradiciones patrias, nuestro deporte nacional. Entonces, de repente hay personas que quieren terminar una tradición y mientras hay un guaso, yo creo que eso no se va a acabar. Además, da trabajo a 90.000 personas. Exactamente. Entonces, imagínese, peticeros, arregladores, talabarteros, montureros, gente que hace los trajes, la estupaya, la fratura, etc. Por así decirlo. Imagínese cuando un corredor entra a la medialuna, entra como con 15 personas encima. Claro. Entonces usted comprenderá cómo vamos a acabar un deporte que también es una fuente de trabajo. De trabajo, exacto. Yo creo que no es maltrato porque cada persona que tiene su animal lo cuida. Lo mismo que hay, yo los quiero mucho. El deporte de uno es eso, un deporte chileno que lo deja más en la llave de perderlo porque lo podemos perder en nuestra tradición. En conclusión, gracias a todo lo que pudimos ver, nos podemos dar cuenta de todo el entusiasmo y todo el cariño que dan tanto los espectadores como los mismos corraleos. A todo lo que compone el rodeo, el cuidado de animales, el correr, el topeo, etc. A pesar de todo lo que se dice fuera, nunca se acabará este deporte ya que está siempre en el corazón de todos los chilenos y chilenas. Este hermoso deporte es vida.